Hoy, en El Explicador, una nueva técnica revela la extraña danza molecular que ocurre en las membranas de las células vivas. La visualización de este proceso es vital para entender muchos procesos básicos de la célula. Las consecuencias serán muy atractivas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un grupo de expertos en ciencia de materiales logró crear una película de oro de un solo átomo de espesor. Y se llevó una sorpresa. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.